En otro tema, varios jubilados protagonizaron una huelga de hambre en la Plaza San Francisco, en el centro de Guayaquil. Anuncian que permanecerán con la protesta hasta que reciban sus pensiones completas. Dicen que no piden más dinero, sino sólo lo que les corresponde. Es decir, que se les reliquide la jubilación patronal, porque afirman les bajaron el valor de su mensualidad considerablemente. Antes ganábamos 700 dólares, nos bajaron a 3.40. Muchos de nosotros estábamos inmersos en enfermedades catastróficas. Venimos adoleciendo esto de hace 10 años, que nos quitaron un valor de nuestra pensión vitalicia mensual, sin argumento alguno. No estamos pidiendo que nos aumenten un centavo, estamos pidiendo que se nos devuelva lo nuestro. Los jubilados afirman que permanecerán en huelga de hambre en la explanada de la Iglesia San Francisco. En el centro de Guayaquil, hasta que sus requerimientos sean contestados. A la huelga de hambre se sumó una mujer. Ella era asistente de gerencia de alumbrado público de la CENEL. Su salud se vio afectada desde el primer día de la protesta. Yo anoche, pasé toda la noche aquí, estoy haciendo un esfuerzo porque no puedo hablar bien, estoy con la garganta que me duele. Mucho frío en la madrugada. Demasiado frío, hace un huelga terrible. No le importa, ¿quieres ir? No me importa, hasta la lucha que se encuentran nuevos. En la manifestación hay mascotas de los jubilados que los acompañan durante su pedido. Hasta ahora han llegado ex empleados de diferentes provincias del país y aseguran que se unirán más de 200 personas que participarán directa o indirectamente en esta huelga. ¿Cómo se están preparando ustedes para no deshidratarse? Bueno, aquí como usted verá, solamente agüita es lo que estamos tomando aquí y con eso nos estamos manteniendo. Se le ha hecho extensiva una invitación a los señores de la Cruz Roja y también a los señores del Ministerio de Salud para que nos den la ayuda necesaria en caso que sea útil en ese momento. También mostraron féretros que a su criterio representa a sus colegas que partieron sin su pensión aumentada. Bueno, los ataúdes representan los 286 muertos jubilados esperando que nos paguen nuestro dinero. Informó Adriana Méndez.